Y es Juan Gabriel, y él es un participante de la octava edición Logrando Mi Sueño 2023. Señor Chubo, el número 7. Señor. Señor. Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti, donde estés siempre. Yo te llevo conmigo, no me quieres ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. No te puedo pagar, todo lo voy a hacer por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, la mente con mi vida. Nunca, 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 te lo pido por favor. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, todo lo voy a hacer por mí, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, la mente con mi vida. No te puedo pagar, nunca, 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 nunca. No te puedo pagar, nunca, 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 no te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Gracias